¿Qué tal amigos? Unayo Velázquez. Me encuentro con una gran actriz que yo he tenido en respeto. Ana Cerradilla. ¿Hasta que se nos hizo? Por fin se nos hizo, pero se nos tiene que hacer ya de boca. Por supuesto. En La Castañeda y en todo lo que se pueda. A un gusto trabajar contigo, compartir. Y aquí estamos en la Cineteca Nacional de las Artes, donde Ana se está reencontrando 18 años después con el señor Jesús Bagaña, con la película Eros. Eros, su nombre es María. Una vez María, y estamos estando a los demás invitados. ¿Qué se siente? Emocionadísima. Estoy feliz, feliz de que nos estén acompañando en esta proyección. Y a verla, porque después de casi 20 años, bueno, 18, 17, pues va a ser como... El reencuentro ahorita. Con el señor Bracho, Mónica, Dionis, ¿quién más está? Creo que está Avero, no sé quién más. Pero bueno, gracias Ana. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.